El Alto Jardín Negro, eso es lo que significa Nagorno-Karabai. Es una región muy importante que queda dentro, es un enclave, digamos, que de alguna manera tiene Armenia o de población Armenia en el territorio Azerbaiyán. Ahora, vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa cómo se llegó a este Alto al Fuego, cómo se llegó a esta situación y en particular vamos a ver los lugares en una versión cartográfica de este conflicto. Pero mientras tanto vamos viendo las imágenes de cómo se ven las zonas después de este corto pero intenso conflicto que se dio en una seguidilla de varios que vienen prácticamente desde 1988 y sobre todo desde la disolución de la Unión Soviética. Estamos caminando entonces por zonas en las que se produjeron al menos 32 muertes. Lo iremos ampliando en el regreso de Canal 26.